En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajo es motivación Me pedí que me llore con una misión Que me le dé entera de satisfacción A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quiera ir viciado Le dice, baby, soy interesado Si quieres, ven y quiera otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quiera ir viciado Le digo, oh, mamá, estoy interesado Si quieres, yo me quiero otro round Quien me queda torrado A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quiera ir viciado Le dice, baby, soy interesado Si quieres, ven y quiera otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quiera ir viciado Le digo, oh, mamá, estoy interesado Si quieres, yo me quiero otro round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres, que me quieres Entrédate, que me quiera ir viciado Entrédate de mis penes, lo que quieres Se va el empate Hasta hay que darle cheque mate Hasta que no de los dos de los dos Hasta que no de los dos se mate En su cuerpo puedo dar la definición Se ve que en la trama eres motivación Le pedí que me ayude con una visión Qué manera de enterar de satisfacción A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quiera ir viciado Pero dice, baby, soy interesado Si quieres, ven y quiera otro round A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quiera ir viciado Le dice, baby, soy interesado Si quieres, ven y quiera otro round A mí me gusta cuando va a downtown A mí me gusta cuando va a downtown Hola, galera! Esperamos que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Curtir, comentar Deixa um comentário É isso aí, gente Ficaremos muito felizes Du-du-du-du-du-sorelle Um bate-o!